Un día como hoy, pero en 1940, nació la destacada bióloga y botánica chilena Adriana Hoffman, quien dedicó toda su vida a estudiar la flora y las plantas medicinales del país, así como a defender la naturaleza, trabajo que quedó plasmado en sus más de 10 libros y publicaciones. En honor a ella es que nuestro programa de cultura natural decidió bautizar a nuestro bosque con su nombre, el cual pretende ser un nuevo pulmón verde para el sector sur de Santiago. El bosque Adriana Hoffman abarca un área total de 5.116 metros cuadrados y contempló la incorporación de 64 especies nativas diferentes de la zona centro y centro-norte del país. Estas plantas están adaptadas para resistir sequías y proveer refugio a animales como aves, insectos y reptiles, además de fomentar la llegada de polinizadores, proteger el suelo de la erosión y ayudar a retener la humedad. Hasta la fecha se han plantado alrededor de 10.000 plantas de 64 especies nativas diferentes. Para este año 2024 se proyecta el desarrollo de senderos y módulos interactivos que servirán para amplificar la experiencia sensorial de estar en contacto con la naturaleza y conocerla de cerca. Así buscamos seguir el ejemplo de Adriana Hoffman, quien alguna vez dijo, la forma más efectiva de hacer educación ambiental es hacerla en la naturaleza misma.